Don Rafael siempre fue muy serio conmigo Pero igual no, de verdad Yo no le conocía a ese lado y también Pues sí, me gustaría hablar Era muy cariñoso también No siempre, pero sí cuando estaba De buenas Sí, de buenas Porque sí, o sea, sí estaba siempre No estaba de mala, sino que muy estresado Porque sí, la gente Todo el trabajo Sí, pero Siempre me daba consejos Me compraba ropa Siempre pues veíamos el fútbol ¿Llegaste a ver el fútbol con él? Sí, es que él Él le va de Cruz Azul ¿A poco? Sí, entonces Pues yo le iba de Chivas y así Entonces como que le decía No, que le va a ganar el Cruz Azul Y me decía, a ver, vamos a ver Y ella le dijo, ¿en serio? Me dice, sí Y pues jugábamos este Basket o tenis Él era muy bueno Siempre nos ganó A mí y a mi mamá Éramos dos contra él Pero nunca Nunca le pudimos ganar Luego me llevaban a ver Este, como les gustan mucho El fútbol Me llevaba al estadio Este Me enseñaba cosas Pillonista Villa Y cosas que sí ¿A dónde te llevaban? Se perdía esa parte Ajá Al estadio Ah, al estadio Cuauhtémoc Ajá Ajá, me regalaba Playeras del Puebla Ajá Autógrafos Sí, sí ¿Qué consejo recuerdas de Rafael? Que siempre Fuera humilde Ajá Siempre me dijo que fuera humilde Que no importaba Si era un lavador de coches De hecho una vez Me defendió De uno de sus empleados Me defendió Ajá Y lo que le dijo Don Rafael Que siempre debemos Es ser humildes Y me voltó a ver Y me agarró la mano Y me dijo Desde que eres un lavador De coches Porque yo entré Lavando coches A Casa Puebla Ajá Porque todavía No estaba Lo de las caballerizas Y me dice Hasta que eres Este, el gobernador Entonces tienes que Tener humildad Convivimos Ajá Siempre De verdad Fue muy humano Conmigo Y me trató Súper bien Y me trató Y me trató Y me trató